Un monto de 3 millones de pesos podría erogar el Ayuntamiento de Otompe Blanco por concepto de prestaciones y liquidaciones tras ser demandado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado por 11 trabajadores quienes entablaron su querella al ser despedidos de manera injustificada de la comuna capitalina. Aproximadamente 10 demandas tenemos, son 11 trabajadores al parecer, está ahorita en proceso para resolverse, todo depende ya del tribunal, yo creo que aproximadamente en unos 3 a 6 meses estarán resolviendo, dependiendo de los recursos que presenten cualquiera de las partes, aproximadamente a 3 millones de pesos de estas 10 demandas, así es, de perder el municipio. El proceso que ya se ha iniciado por parte del tribunal podría resolverse entre 3 a 6 meses dependiendo de los recursos entablados por ambas partes y de ser favorable a los trabajadores el Ayuntamiento tendría que estar pagando de manera inmediata prestaciones y liquidaciones de ley con monto cercano a los 3 millones de pesos. Entonces tiene que resolver este juicio, esta demanda y ver si realmente fueron despidos injustificadamente, pagarle su liquidación más sus prestaciones de ley, o si no, en dado caso que no, pues ya sería también la resolución por parte del tribunal. Se aloca ante la falta de liquidez del municipio capitalino para poder solventar los pagos de ley correspondientes a los trabajadores de confianza, se espera más demandas en contra de la comuna.